Hola, bienvenidos a este curso donde explicaremos conceptos de gestión de identidad en Azure. Soy Marco Orbalán, fundador y CEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT, Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para realizar el curso con el mayor aprovechamiento son disponer de un PC, tener una conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a abordar en este curso es el siguiente. Empezaremos hablando sobre Azure Active Directory. Veremos que Azure Active Directory es una de las piezas fundamentales para que toda nuestra arquitectura de Azure funcione de forma correcta y coordinada. A continuación hablaremos sobre la gestión de los usuarios y la gestión de los grupos. Abordaremos este tema tanto la gestión desde el portal como la gestión desde PowerShell. Y por último hablaremos de la sincronización de directorios. Veremos de qué formas tenemos la opción de sincronizar nuestro directorio activo local con el directorio activo de Azure. Los objetivos que cubriremos en este módulo son aseguraremos y administraremos todas nuestras identidades en Azure, haciendo especial énfasis en la gestión de los usuarios y la gestión de los grupos. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre conceptos cloud, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.